Bien, muchas gracias compañeros, estamos en la avenida Mariscal Santa Cruz, como es habitual en cada fiesta, tenemos actividades importantes, el caso por ejemplo de San Valentín, donde podemos ver la comercialización de varios productos. Joven, ¿cómo está para la Red Patria Nueva? ¿Comprando el regalito para la amiga enamorada? Sí, no siento, mil excusas para la enamorada. Ah, qué bueno, bonito detalle, es un día especial, ¿no? 14 de febrero. Es un día muy especial, 14 de febrero, San Valentín. ¿Vemos algo novedoso, no, en cuanto a sus productos? Sí, las últimas que han llegado, novedades, son las semi-transparentes, las últimas roces que han llegado, para barones, anales, manuales, hechas eternamente, ya que está hecho de material eterno, indestructible. No se marchitan, y eso del mito de que las roces se marchitan y el amor se acaba, no hay. No hay, bien, ¿cuánto está el costo? ¿Desde cuánto se puede encontrar? Está accesible a todo bolsillo, a 10 bolivianos, tenemos de 15 bolivianitas, y estas que son más finas están a 17 bolivianitas. A 17 bolivianas. A 17, artesanales, hechas a mano. ¿Y qué tal, de qué precio podemos encontrar las florcitas, los damitos, los aseglos? Hay de todo, la variedad de precio. Por ejemplo, esa que está armando. Esta está a 5, me diría. ¿Esta más grandecita? Esta está a 40. Bien, señora, muchas gracias. Bien, de esa manera se está ofreciendo también estos aseglos florales, de rositas, girasoles, que es de novedad. Y otros aspectos importantes también, por ejemplo, acá podemos ver hechos novedosos. Señora, cómo está interesantes sus productos, mirad, tan bonitos. ¿De qué precio se puede encontrar? Bueno, yo tengo de diferentes precios. Los muñequitos están a 30. Ya. Tengo heladitos a 25. Ajá. Payasitos también a 25. Tengo estos a 15 bolivianos. Mira, son. Y hechos en goma eva. Todo en goma eva. Sí, profesiones son. Hay cholitas también. En 30 con profesión. ¿Estos productos lo hacen ustedes acá? No, yo lo hago. Ah, qué interesante. Parecen importados. Eso me han dicho, sí. Pero no, yo lo hago. Ah, qué genial. Bien, señora, muchas gracias. También genera algo de movimiento económico, ¿no? Eso sí. ¿Y solamente en esas temporadas también sacan a vender o tienen algún otro puesto? No, en estas temporadas nomás, Día del Padre y de la Madre, también van a estar. Bien, señora, que tenga un buen día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, de esa manera, como ustedes podrán apreciar, interesantes estos artículos hechos por manos bolivianas, como ustedes han escuchado. Acá tenemos figuritas de la tradicional chola paseña. Y, por supuesto, jóvenes de diferentes profesiones ahí podemos apreciar como para poder regalar en este día, Día de San Valentín. Con ese detalle, compañeros, vamos a retornar a estos estudios centrales.